Hola, desde Cori os deseamos Feliz Navidad y que el 2018 venga cargado de nuevos proyectos. Y no te preocupes si escuchas más inglés en el edificio, porque aquí estamos haciendo esperanzas. ¡Feliz Navidad! Desearos que el 2018 brinde a todos el merecido triunfo que está ahí mismo ya a la vuelta de la esquina. ¡Un abrazo! Una felicidad para todos y un próspero 2018. Mi deseo para el 2018 es que el parque siga creciendo como hasta ahora, que lleguen nuevos compañeros, tanto grupos académicos como empresas privadas y que entre todos hagamos crecer la biotecnología en la Comunidad Valenciana. ¡Suscríbete al 2018! Mi propósito para el año nuevo, trabajar menos. Desde IMEGEN en el 2018 le pedimos poder seguir contribuyendo a cuidar la salud de las personas. Por un próspero año lleno de innovación y de mucha financiación para la I+. Nuestro deseo es que seamos los mismos y sigamos creciendo y que tengamos mucho más trabajo. En Madrid Etics deseamos que mejore la economía para poder dar más trabajo al personal competente. Para que este año todas las empresas del parque se certifiquen con IBAG. Propósito para el año que viene, que hagamos muchos más negocios y seamos mucho más felices. Queda a todos un feliz 2018 lleno de transformación digital y que en el parque sigamos juntándonos y conociéndonos todos cada día más. Ah, y por cierto, ¡una cosa! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018! ¡Feliz 2018!